Ya, digo, ninguna comunidad debería pelearse con ninguna comunidad, pero si supone que tienen todas las diferencias básicas del mesianismo. Ahora ya anda diciendo que ya no crean en la Virgen María, pero los de aquí lo van a querer casar en el zoológico bien amarrado. Les va a quitar el negocio de la Guadalupe. ¿Por qué no se vea que era la misma? Es como cuando pides una copia por internet y lo pides a tu Liverpool más cercano. Y si aquí no lo tenemos, lo vamos a mandar de Santa Fe. Es lo mismo. Montserrat es como la de Santa Fe, pero es la misma. Y la de Fátima es como la de Calacuaya y así. ¿No? ¿Entiendes? Es la misma. ¿Sí sabías? ¿No? ¿Tú crees que no lo sabías porque estabas ocupado en dejarte crecer el pelo? ¿Qué hay gente que se pasaba horas viendo cómo le crece el pelo? Otros más listos ven cómo les crece el pelo. ¿Qué es la mamá? ¿Qué es la mamá? ¿Qué es lo que es, Arturo? ¿Ah? ¿Qué es lo que organizó este señor? Un evento global. El 14 de mayo, hace un año, se creó esta cosa de la solidaridad y un nuevo inhumanismo. Él viene a cumplir como se siente desde que es argentino, imagínese. Siente Cristo. Entonces viene a cambiar el establishment y el sanedrín. Entonces viene a crear un ecumenismo en donde todos seamos hermanos. Hermano cabrón, primero aclara los crímenes de abusos a menores, de los fraudes que cometes con tus bancos, que traficas con gente, con órganos, con niños, con adrenocromo, con oro, con la riqueza de los países, que el acta de nacimiento de cada uno de ustedes está al nombre de ellos. Por si no lo sabía. No sabía, ¿verdad? ¿Y tú qué te sentías libre? Pues no. Más ahora, las actas que ya les dan a los niños ahora, a los recién nacidos, es una papeleta homologada con la gringa. Ya con seguro de ser social y todo. Ya como perro con pedigrí. Este sí tú. Pero si en la hora de nacimiento, eso lo tienen que decirle a las mamás que están por alumbrar, que tienen que ir. Porque eso es muy importante a la hora del instructivo del niño. ¿Qué es esto? La astrología. ¿Tiene niño? ¿No? ¿Ni en común? ¿Tú que eres libre? O algo así. Tauro, qué raro. Los Tauro son medio pendejos.